Hola, mi nombre es Juan Diego Arenas y les doy la bienvenida a un nuevo video. En esta ocasión es bastante especial, estamos ya a vísperas de Navidad. Así que aprovecho para mandarles un muy fuerte abrazo hasta el lugar del mundo donde me estén viendo. Indudablemente una de las señales de que ha llegado Navidad es la música tradicional que conocemos como Villancicos. Pues en este video les voy a explicar qué son, de dónde vienen y por qué los cantamos. Primero que nada en sus inicios los villancicos no tenían que ver nada con la Navidad. Los villancicos era una forma musical y poética que nació en España y era bastante usada por los villanos. Los villanos no eran gente mala, los villanos eran las personas que residían en las villas. Generalmente eran campesinos o personas del sector rural. Se utilizaba este término para diferenciarlos de los nobles que vivían en las grandes ciudades. Los temas de los villancicos primeramente eran temas profanos, así que era como música del pueblo y contaba eso precisamente, historias y experiencias de la gente que allí vivía. También tenía connotación de temas amorosos e inclusive también se utilizaba en tono de burla. En España esta forma musical fue bastante difundida entre los siglos XV y XVIII, es decir que tiene su génesis en la Edad Media. Aquí América llegó hacia el siglo XVII pero fue realmente hasta el siglo XIX donde ya acogió únicamente una connotación completamente navideña. Ya actualmente no se conserva para nada la forma, como la estructura del villancico como tal, como forma, sino simplemente el villancico se usa para dar la connotación de todas las canciones que tienen un mensaje navideño. El villancico que más ha sido difundido por el mundo y ha sido cantado en más de 300 idiomas es el popular Noche de Paz. Este tema fue compuesto por un párroco austriaco de nombre Joseph Moore. Él lo compuso en 1816 pero sería hasta dos años después en la Navidad de 1818 que se estrenaría y vería a la luz este tema. La música fue compuesta por el profesor y organista de una iglesia llamado Franz Gruber. El idioma original en que fue compuesto Noche de Paz fue en alemán. Aquí en Colombia son muy típicos también los villancicos españoles, los villancicos mexicanos, algunos venezolanos. Me gustaría conocer más un poquito acerca de sus países. Por favor, compártanme aquí abajo en los comentarios cuáles son los villancicos más típicos de esta época en cada uno de sus países. Bueno, y coloquen también desde donde nos escriben. Sin ser más, les envío nuevamente un caluroso abrazo y les deseo una feliz Navidad. Si quieren aprender a tocar villancicos, recuerden que aquí en el canal tengo una lista de canciones navideñas a la que pueden acceder y donde les explico paso a paso cómo tocar estas canciones tradicionales. Una invitación más que les tengo en esta Navidad es que se suscriban al canal. Todos los sábados estoy subiendo nuevos videos. Nos vemos el próximo sábado. ¡Chao!